Si, con mis problemas caminé, mi cruz yo cargué Y te demostré que era un hombre y no era de piedra Y yo, algunas veces te entré Porque descubrí, que era la manera de mantenerte contenta Cuando salí de mi barrio solo me llevé Sueños untrados de aquella mujer Me quedé sin nada, pagando en la nada Y ahora me ven montao' con mi corrido activao' Muchas razones pa' andar bien guillao' Y ahora te dan ganas, dicen que me amas Cuando salí de mi barrio solo me llevé Sueños untrados de aquella mujer Me quedé sin nada, pagando en la nada Porque la vida es un juego, solo un juego Y el tiempo que pasa, culo mi desgracia Porque la vida es un juego, solo un juego Y el tiempo que pasa, culo mi desgracia Y el tiempo que pasa, culo mi desgracia Y el tiempo que pasa, culo mi desgracia Porque la vida es un juego, solo un juego Y el tiempo que pasa, culo mi desgracia Cuando salí de mi barrio solo me llevé Mi sueños untrados de aquella mujer Me quedé sin nada, pagando en la nada Y ahora me ven montao' con mi corrido activao' Y ahora me ven montao' con mi corrido activao' Muchas razones pa' andar bien guillao' Y ahora te dan ganas, dicen que me amas Porque la vida es un juego, solo un juego Y el tiempo que pasa, culo mi desgracia Porque la vida es un juego, solo un juego Y el tiempo que pasa, culo mi desgracia Oye Ale, este es Nargo en la gálgola Con Víctor, el nazi El que le está pasando el rollo Y solo, como dice papá Bye, bye Carino, te dije que llegó el momento de escribir nuestra historia Es el momento Esto es Sangre Nueva Music De nosotros De nosotros Nasi Neti Y Naldo Da 3 N Y B N A Las dos nuevas amenazas Víctor El nazi Neti Y Naldo Sangre Nueva Music